Directora de Marketing de Villavicencio, Carolina Gallego. Te damos la bienvenida, María José Rutilo, el equipo de Ciudad Humana y quien te habla, Adrián Filinich. Buenas tardes. Hola, Adrián y María José, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Recién hablando de la sustentabilidad de las bostellas en general, para introducir, y bueno, ya que estamos con vos, ¿cómo hace Villavicencio para esta estrategia de sustentabilidad en la compañía? Mira, te cuento, nosotros en Villavicencio tenemos una mirada completa de lo que es la sustentabilidad, nosotros lo llamamos como de punta a punta, porque todo el concepto de sustentabilidad para nosotros arranca con todo lo que es la preservación de la reserva natural de Villavicencio para cuidar los orígenes de ese ecosistema completo y de las fuentes de agua. Ahí arranca todo nuestro programa de sustentabilidad y termina con lo que es el recupero de ese plástico, que por ser un producto que se vende, se comercializa en una boteza de plástico, termina llegando a mercados como nosotros lo hacemos para recuperar todo ese plástico y que se transforme en lo que se conoce en la industria como RPET, que es un plástico reciclado que se hace a partir de botellas de plástico. O sea, todo lo que estabas nombrando vos, Majo, es lo que hace Villavicencio. Claro, claro, ¿cómo te va? Buenísimo todo lo que nos vas a contar. Contanos un poco qué es lo que se encuentra en la reserva, para entender la primer parte de dónde viene el agua que está dentro de esa botella, porque sabemos que también la cuidan, no solo de que tomemos un agua que esté buenísima, sino que la reserva en sí es muy cuidada por ustedes para proteger la biodiversidad, el ambiente. Exacto. La reserva queda en Villavicencio, en la localidad de Las Heras. Es una reserva natural protegida de 60.000 hectáreas. Y nosotros, a través de la Fundación Danón, que está cumpliendo 25 años el año que viene, preservamos y cuidamos de todo ese ecosistema. Y es lo que hacemos nosotros a través de la gente que trabaja en la reserva, hay más o menos 18 personas que van desde personas que tienen distintas tareas directivas hasta los guardaparques, que son gran parte de los héroes de todo lo que nosotros realizamos ahí. Nosotros cuidamos y preservamos ese ecosistema. ¿Nos ocupamos solo del agua? No, no nos ocupamos solo del agua. Nos ocupamos de todo lo que es la flora y fauna dentro de esas hectáreas protegidas. ¿Por qué nos ocupamos de la flora y la fauna? Porque desde la marca nosotros creemos que una naturaleza sana es también un cuerpo sano. Entonces, por eso es que nosotros tenemos como esa mirada... Va todo junto. Exacto. Y, de hecho, es un ecosistema muy, pero muy sano a través de todo el trabajo que se viene haciendo en todos estos años. Hoy, por ejemplo, tenemos como comunidades súper sanas de guanacos. Estamos empezando a ver cómo cada vez empieza a haber más pumas. Con esto no queremos asustar a la gente porque no se los van a encontrar en la reserva, porque es un animal salvaje. Es una reserva muy, muy grande. Pero vemos cómo a partir de cuidar los humedales, que son como súper críticos en este ecosistema, y ahora les voy a contar un poquito cómo se generan esos humedales, es que empezamos a ver un montón de animales. Entonces, para nosotros, el que haya poblaciones sanas de esos animales, no se garantiza que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Porque si no veríamos, si no vemos una fauna muy activa o de gran cantidad de especímenes, es que algo no está funcionando. Esos humedales se generan a partir de un proceso que lleva entre 3.000 y 5.000 años de filtración por la montaña. ¿Qué es lo que pasa? Llueve o hay nieve en Mendoza, en lo que son las cumbres. Esa agua y esa nieve penetra en lo que son las distintas capas de la montaña. Tiene un proceso de filtración. De hecho, el agua... Sí, es un proceso de filtración natural. Es como todo proceso de filtración, el agua va bajando por los distintos estratos, se va haciendo de minerales. Por eso Villavicencio tiene, por más que me dice que el agua no tiene sabor, tiene un sabor muy característico, porque está compuesta con un blend de 23 minerales. Y son minerales naturales del proceso natural que tiene de filtración. Agua de montaña. El que fue a Mendoza sabe que está hablando de agua de montaña, ¿no? El que fue ahí... Literal. Sabe que es un agua con... Es verdad que tiene un poco de sabor. Caro, tenés razón. Tiene como un sabor muy sutil, pero es como muy característico y que tiene que ver con estos minerales. Y cuando hace todo el circuito del agua, el agua siempre después busca por dónde puede salir. Y eso pasa en las procesos naturales y hasta lo padecemos en los techos. Sí, sí. O en las terrazas de nuestra casa, el agua siempre busca por dónde salir. ¿Cómo lo termina haciendo? No es que lo hace a través de una cascada gigantesca, sino que empieza a buscar por dónde puede volver a salir y se producen unos humedales. Humedales es, como dice su nombre, es un poquito de agua que encuentra por dónde salir y termina generando todo un ecosistema donde van los animales y los usan de abrevadero. Por eso para nosotros es muy importante proteger todo lo que es el agua, porque sabemos que esos abrevaderos son donde después van a ir los animales a hidratarse y empieza todo el 360 de la reserva y el ecosistema de flora y fauna a partir de ahí. Claro, o sea que todo lo que estamos hablando va de la mano. Si una persona va a hacer una carrera, tiene que estar muy consciente en que donde está corriendo hay que cuidar no solo el planeta en general, la naturaleza, qué hacer con esa botella. Lo que ustedes hacen que es cuidar cuántos animales y cuánta flora y fauna está en extinción y ustedes lo están cuidando. Al mismo tiempo que es una empresa con conciencia verde, con conciencia ambiental, con lo cual se puede cuidar el planeta, tener un producto y estar ayudando. Por eso quería que también me cuentes que es el reciclaje inclusivo. Claro. Porque ahí es donde también las cooperativas, la gente que vive de esto. Exacto. Por eso nosotros arrancamos primero como cuidando los orígenes de cómo se genera esa agua. Después nosotros producimos las botellas y después esa botella sale al mercado. La gente, en el mejor de los casos, lo termina tirando en los tachos verdes de reciclaje. Y ahí es donde nosotros, en conjunto con la Fundación Avina, desde el año 2011, tenemos un programa de reciclaje inclusivo. Lo que hacemos es trabajar con esta fundación, que tiene 57 cooperativas en 47 ciudades diferentes del país, que lo que hacen es recolectan todo lo que es el plástico, lo llevan hasta determinados depósitos, y después van, todo ese material, a centros de reciclaje, donde las botellas se separan porque tienen distintas características, se separan de tener los colores, esas botellas se limpian y tienen todo un proceso para poderlo transformar nuevamente en el insumo que nosotros vamos a volver a usar para hacer nuestras botellas. Claro. Ahí se vuelve a hacer circular, ¿no? Y que no se hace botellas. Exacto. Claro. De hecho, se usa para hacer nuestras botellas, y un montón, porque vuelve a ser PET, ya no se llama más PET virgen, sino que es un PET reciclado, que sirve para hacer increíble cosas. De hecho, se usa mucho para algunos tejidos de ropa, algunos tejidos industriales están hechos con RPET. Wow. Y, Caro, cada vez las botellas pueden reutilizar el PET para poder tener un sistema mucho más virtuoso en las botellas y en los materiales que usan. Te quería preguntar, ¿crees que los consumidores estamos siendo cada vez más responsables? ¿Exigimos a las empresas que cuiden, que concienticen también qué es lo que estamos comprando, que ayuden a poder elegir a la gente qué es lo que están consumiendo? 100%. 100% de, a ver, tenemos un solo planeta, que es el que habitamos todos. Por suerte, cada vez la gente es como mucho más consciente de eso. Hace muchos años atrás empezaba a hablar de eso. Hoy ya es un tema de agenda a nivel mundial. Entonces, también es el consumidor el que te empieza a exigir de, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto es un problema hoy y va a ser un problema mayor para las generaciones futuras. Y es gente que está velando y está buscando ver cuáles son las empresas que son más responsables con respecto al impacto que tiene en el planeta. Y nosotros sabemos que el plástico tiene un impacto en el planeta. Si bien es un material que después se puede reciclar, reutilizar, tener pasos plásticos compensables, no le parece ser un residuo que de alguna manera hay que volverlo a reutilizar. Por eso digo, nosotros lo usamos en botella. No es que somos los únicos, de hecho, hay un montón de otras marcas que también usan ARPET. A veces el ARPET no se puede usar para volver a hacer botellas por el tipo de calidad que tiene, que a lo mejor es medio opaco y la gente está acostumbrada a que las botellas de agua tienen que ser trasluceas, pero no es que se descarta, sino que se usa para otro tipo de industrias donde la transparencia del material a lo mejor no es tan importante. Pero sí hay una industria mucho más consciente de que entre todos tenemos que buscar una solución y que sea, como decían, un círculo de los dos. O sea, si estamos generando algo que tiene un impacto en el planeta, ¿cómo lo reutilizamos para minimizar esos impactos? O sea que como consumidores todavía tenemos que seguir aprendiendo y es parte de la educación que dan ustedes, ¿no? De cómo ser mejores consumidores responsables. Total, 100%. De hecho, nosotros como que tratamos siempre de... Bueno, sí, perdón. Sí, Majito. ¿Tienen próximos proyectos, próximos pasos para seguir concientizando, mejorando el producto? ¿Tienen algún plan que puedan ir contándonos para el año que viene o a largo plazo? Ya quiere primicias, Majo. No, te cuento, Majo. A ver, nosotros tenemos un compromiso. Hoy nosotros ya tenemos un porcentaje de RPED en nuestras botellas. Sí. Nosotros tenemos como compromiso que al 20, 30, el 100% de nuestros empaques sean de RPED. ¿Por qué hoy no son de RPED? Porque hoy no se recupera la cantidad necesaria para siempre garantizar tener este RPED de las características que nosotros y que el consumidor está esperando. Entonces, también tenemos que esperar que siga evolucionando esto, que cada vez hacemos tantas de reciclaje, que haga más gente comprometida en esto, para nosotros poder hacer nuestro compromiso. Es al 20, 30, el 100% de nuestros empaques de RPED. Ahora, ¿qué hacemos de acá al 20, 30? Porque todavía faltan muchos años. Sí. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos, siempre estamos viendo de qué manera podemos usar cada vez menos PET en nuestros envases. Ah. Porque esa es también una forma de tener un impacto menor en el planeta. Entonces, constantemente estamos viendo cómo podemos ir bajando gramaje en el RPED para tener una botella no sustentable. Lo otro que estamos haciendo, que se implementó este año, se cumplieron el 120 aniversario de Villa Vicencio, lo que hicimos fue cambiamos todas nuestras etiquetas y tenemos etiquetas biodegradables. Cosa que tengan un proceso de descomposición muchísimo más rápido que en el resto de las etiquetas que hay hoy en el mercado. Bien. Bien. Ya sé. Claro, ustedes también necesitan que los consumidores... Claro, llevemos... ...pongamos conscientemente en el tacho verde la botella. Claro. Y ustedes se comprometen como empresa para que muchas empresas los copien y sean el ejemplo de mucha gente para seguir construyendo estas botellas, no peleándonos con el plástico, sino al contrario. Poder explicar que el plástico no debe terminar en un mar o en una isla de plástico, que hay soluciones, pero necesitamos trabajar en equipo, todos. Exacto. La importancia es que cada vez consumamos más productos, que no sean de plástico de un solo uso. Ahí va. Ahí va. Eso es súper importante. Y después lo que comentabas, el tema de empezar a tener la conciencia desde nuestras casas, hacer la separación de residuos, todo lo que vayamos a tirar a un tacho verde de reciclaje, lavarlo previamente, porque no nos olvidemos que atrás del programa de recuperación hay personas que trabajan. Sí, claro. O sea, para nosotros es muy importante esto que hacemos con la Fundación Avina, porque es de alguna manera profesionalizar el ecosistema del reciclaje y dignificar el trabajo de los recuperadores urbanos. Entonces es muy importante que separemos los residuos, que los limpiemos y que los tiremos limpios en los tachos contenedores. Con eso lo que estamos haciendo es la vida muchísimo más fácil de un montón de gente que hoy su medio de vida tiene que ver con ser un recuperador urbano. Entonces me parece que más allá del impacto en el planeta, también está el impacto social que nosotros podemos tener. Fuiste nombrando, Carolina, los objetivos de Ciudad Humana. Recién me hacías escuchar a María José que desde 2017 estamos haciendo este programa y fuiste repitiendo los mismos objetivos, ¿no? de la empresa, en este caso una empresa número uno como Villavicencio y de cada uno como consumidor responsable, que bueno, es nuestro objetivo y aplaudimos, ¿no? Empresas como ustedes que tienen como objetivos estos y crecer cada vez más y bueno, y el del 2030, ¿no? O sea que aplaudimos desde acá y agradecemos por esta nota también. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y buenísimo que cada vez seamos más los que estamos mirando en cómo tener un planeta más sustentable y mejor para todos porque de vuelta es la única casa que tenemos y tenemos que cuidarla. Gracias, Majito. Gracias, Caro. Bueno, antes del fin de año o para el año que viene seguiremos charlando para que nos sigas contando más novedades para tener un planeta más sano y limpio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Les mando un beso grande. Un abrazo grande. La directora de marketing de Villavicencio, Carolina Gallego.